No es fácil andar por este camino de abrojos y espinas punzantes en donde el amor se empaña cual brillante espejo por la maldad. He tenido pruebas muy amargas y muchas más tendré, pero Cristo siempre ha ido de mi lado. El Señor Jesús te consuela hoy, con su voz de amor te ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. Mi consolación es ver a Jesús ataviado con blancos vestidos. Su mano estrecha y por las veredas de oro con el caminar, convivir con mis hermanos todos. Los que estén salvados allá, sonreiré con ellos por la eternidad. El Señor Jesús me consuela hoy, con su voz de amor me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. El Señor Jesús me consuela hoy, con su voz de amor me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. Él enjugará, donde todo llanto Él enjugará.